Efesios capítulo 4 del verso 11 hacia el verso 12 dice así Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Hace unos días les compartía que la iglesia del cuerpo de Cristo Está entrando a otro nivel espiritual Para ello el Señor ha comenzado conmigo Que estuve batallando por alrededor de tres años Con un dolor que sentía que me explotaba mi cabeza Y que llegué hasta tocar el fondo como se dice Cuando ya sentía que no podía más Cuando tuve que estar tirado por un mes Y cuando sentí que ya no podía ir más adelante Y cuando el Señor me mostró Que si me metía en ayuno con Él, Él me iba a quitar aquello Me metí y el Señor me hizo libre Quiero decirle, el Señor nunca se equivoca El Señor siempre hace las cosas perfectas Él sabía que yo iba a tener mucho trabajo en estos días Y por eso me libró de aquello que me estaba estorbando Por mucho tiempo en mi corazón le dije Señor Tú sabes que la predicación es mi vida Tú sabes que trabajar para ti, para mí es lo único que vale Y Señor yo creo que tú me vas a librar Porque hay mucha necesidad, hay mucho trabajo que hacer Y el Señor lo hizo Y yo creo que con un propósito Una cosa tengo bien clara Y es que si Dios me metió en otro nivel Y le digo en otro nivel Porque así como a veces hay personas Que tienen una enfermedad y les dan una medicina Que les dice el doctor tienen que tomarla de por vida Así también el Señor me dio esta medicina Y cada vez que no la tomo Comienzo a sentir el dolor Así es que hay que estarla tomando constantemente Y me gusta porque al menos ya sé en dónde está la victoria Y ahí está el Señor siempre respondiendo Así es que hermanos Si el Señor me hizo entrar en otro nivel Prepárese Porque a mí no me mete solo Si el Señor me hizo entrar en otro nivel Es porque a usted también Lo va a meter en otro nivel Nos va a costar, nos va a doler Vamos a sacrificar muchas cosas Pero al que más vamos a sacrificar es a uno Que por ahí yo conozco que se llama Satanás Que el Señor lo reprenda Porque vamos a estar haciendo cosas para glorificar al Rey Y muchas cosas grandes van a suceder Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Estamos comenzando Con cero Podríamos decir de iglesias De 23 iglesias que había Nos estamos quedando Yo no sé si cuatro o cinco nada más Cinco Han bajado como 18 Pero de aquí vamos a ir para adelante Y vamos a ir hacia arriba Y nos vamos a multiplicar Y antes de lo que usted se imagina No vamos a tener esas Vamos a tener más Hermano Rodríguez No estará soñando Si ya pasaron 20 años de su vida Déjeme decirle Cuando usted está en el Señor Algo grande sucede El Señor Llamó a Josué y a Calé A meter al pueblo de Israel A la tierra prometida Y tenían 40 años Jovencitos Una persona de 40 años Está en la plenitud de su fuerza Y fue cuando entraron a Canaán A poner a cada quien A cada tribu Donde le correspondía Pasaron 40 años Luchando contra el enemigo Despojando a las tribus Y asentando a las tribus de Israel Y por allá a los 80 años Vino uno de ellos Vino Calé a Josué Y le dijo Josué Hace 40 años el Señor nos llamó A ti y a mí A introducir al pueblo Y a ponerlo en su lugar Y hemos andado echando al enemigo Fuera Y acomodando a las 12 tribus Dice Y sabes que Ya los acomode a todos Pero yo todavía no tengo un lugar En donde Asentarme Pero Calé ya estás viejo Si dice Han pasado 40 años Tengo 80 años Pero déjame decirte Que todavía me siento Como de 40 Dijo Así es que dame esa montaña Donde están unos gigantes De los focos que quedan Para echármelos abajo de ahí Así es que Así es el pueblo del Señor El Señor fortalece a su pueblo Lo recuberece como el águila Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Voy a estar compartiendo con ustedes Enseñanzas Que no se las había dado Solo se las había mostrado Yo he aprendido algo Y he tratado de ponerlo en práctica Para que los demás vean Y para que se formen Pero no les he dado la escritura Y si así Sin hablarles de la escritura Sin que lean ustedes Esto No tengan esas enseñanzas Ha habido un crecimiento tremendo ¿Qué será cuando el Espíritu Comience a revelarle Estas verdades? Esto va a ser Como un volcán En erupción No va a ser El gigante Aquel que está en México El popo Que le llama No Este es el Espíritu Santo Que va a ser Erupción En su corazón El Espíritu Que va a ser Erupción En esta iglesia Del cuerpo De Cristo Y muchas almas Van a ser ganadas Aleluya Ahora si le voy a comenzar Efesios capítulo 4 Verso 11 Y el mismo O sea Cristo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros Oiga lo que dice El verso 12 A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Cristo Constituye Forma Prepara A unos cuantos Hombres Esto de ser Líder De servir a Dios No se da En los institutos Bíblicos Ahí se puede ir A aprender Un poco más Pero ahí No se nace El llamamiento El llamamiento Tiene que ser antes Porque de nada Sirve Que sin llamamiento Se encierre En un instituto Bíblico Primeramente El llamamiento Primero el carro Y después el caballo Para que lo vaya tirando Estamos entendiendo Hasta ahí Hermanos La palabra de Dios Dice que Cristo Constituye Al apóstol Al maestro Al pastor Al evangelista Al profeta Los constituye Los forma Los prepara Los hace ¿Para qué? Para la perfección De los santos Es decir Para darle Crecimiento espiritual Al pueblo Dios prepara Un instrumento Para a través De él Trabajar En cada uno Y oiga Lo que dice Aquí El privilegio Que tiene El pueblo Verso 12 A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Para la edificación Del cuerpo De Cristo Para que Es el hermano Rodríguez Aquí Primeramente Tiene que haber Una obra En su corazón Tiene que haber Pasión Por la obra Del Señor Tiene que tener El sentir Que tiene Cristo De llegar Al mundo entero Y de ahí Para que A través De él Eso que Él siente Eso que Él quiere Eso que Él desea Eso que Él anhela Se quede Plasmado Se quede Impregnado Se quede Tatuado En lo profundo Del corazón De cada uno De los hermanos Oiga bien Imagínese Hermano Hermana Yo nunca Pensé Hace 21 años Que vino Una mujer A comprar Unas gallinas A mi casa Y nos trajo El evangelio Yo nunca Pensé Que era Una invitación De Dios Para trabajar En su obra Ahora lo Conozco Han venido A los pies Quiero decirle Millones De personas Se lo aseguro Que han venido A los pies De Cristo No miles Millones De personas Porque estamos Predicando Desde hace mucho Tiempo En muchos Países Yo creo Que millones De personas Han sido Bendecidas A través De este Ministerio Ahora Imagínese Lo que Dios Está haciendo A través De cada uno De ustedes Porque ahora Ya no es Una persona Ahora son Cada uno De aquellos Que está Recibiendo No recibe Solamente La palabra Hay una Influencia Espiritual Por eso Yo siempre Les digo A los ministros Si ustedes Están mal Con sus Esposas Por favor No pasen A tomar Indignamente El púlpito Primeramente Pónganse De acuerdo Estén En armonía Con sus Esposas Y luego Vienen Y dirigen O luego Vienen Y cantan ¿Por qué? Porque se trata De ministrar Espiritualmente De manera Que no es Asunto Solo De pararse Aquí Hay Esencia Espiritual Hay Respaldo De Dios Hay Algo Que se Está Impregnando En cada Corazón Para trabajar Para el Señor Dale un Aplauso Al rey Con todo Tu corazón Gloria a Dios Para Que Son Ustedes Hermanos Oiga Bien Para Que Son Ustedes En esta Iglesia Para Que Venga Un Pastor Insensato Y Los Comience A maltratar No Señor Son Los Labradores Son Los Trabajadores Son Los Edificadores Del Cuerpo De Cristo Así Dice Dice Que Cristo Constituyó A los Pastores Maestros Evangelistas Y A todos Ellos ¿Para Que? Para Perfeccionar A los Santos A ustedes Al Pueblo Para Darles Más Conocimiento Dios A través Del Siervo No Para Darles Palos No Para Darles Malos Tratos No Señor Para Instruirlos Como hermanos Más Pequeños Instruirlos Para Que Lleven El Mismo Sentir El Mismo Ejemplo Por Por Eso Yo No Creo Que Haya Personas Que Son Miembros De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Y Que Salgan Pesados Para Buscar Al Señor ¿Por qué? Porque No Tienen Ese Ejemplo Yo No Creo Que Salgan Ministros De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Y Que Estén Tan Ciegos Que No Quieran Salir A Llevar El Mensaje ¿Por Que? Porque el Le Ha Llamado Pero Que El Señor Nos Va A Conceder Llegar A Muchos Lugares Y Todos Ustedes Van A Ser Instrumentos Preciosos En Las Manos Del Señor Que Van A Estar Edificando El Cuerpo Del Señor Dele Un Aplauso Al Rey Con Todo Su Corazón Aleluya Quiere Que Le Diga Es Más Venga Conmigo A La Primera De Pedro Capítulo Dos Y Vamos A Leer Verso Cuatro Y Verso Cinco Ahora El Señor Le Va A Cambiar De Nombre A Usted Yo No Porque Si Yo Le Digo Va A Decir Que Le Falte Al Respeto Primera De Pedro Capítulo Cuatro Perdón Capítulo Dos Verso Cuatro Y Verso Cinco Oiga Esto Que Precioso Ya No Te Llamarás María Te Llamarás Petra Que Veo Nombre ¿Verdad? Quiere Decir Piedra Gloria Gloria a Dios Ya No Te Llamarás Juan Te Llamarás Piedra Que Dice Ahí Primera De Pedro Capítulo Dos Verso Cuatro Acercaos A Él Piedra Viva Desechada Ciertamente Por Los Hombres Más Por Dios Escogida Y Preciosa Oiga Esto Acercándoos A Él Piedra Viva Piedra Viva Desechada Ciertamente Por Los Hombres Más Para Dios Escogida Y Preciosa Piedra Escogida Y Preciosa Y Que Dice El Verso Cinco Oh Santo Vosotros También Como Piedras Vivas Sed Edificados Como Dice Sed Edificados Para Que Como Casa Espiritual Deténgase Ahí Vosotros También Como Piedras Vivas Sobre La Piedra Angular Viva También Sobre Él Sed Sed Edificados Porque Vosotros Formáis La Casa Espiritual Sobre Cristo La Piedra Angular Sobre Él Nosotros Piedras Vivas Primeramente Somos Piedras Que Que Formamos El Templo Anteriormente Se Tenía La Idea De Llegar Al Edificio Que Se Conocía Como Casa De Dios Y Tenerle Por Sagrado Pero No Se Valoraba Lo Que Era El Templo De Dios Individualmente No Se Valoraba En Si Como Estaba La Gente Que Formaba Esa Congregación Y Déjeme Decirle Que Estamos En Un Tiempo Que Dios Nos Ha Revelado Que No Es El Templo Hablando Literalmente El Edificio El Que Santo Sino Lo Que Tiene Que Ser Santo Es El Pueblo Que Se Mete En Ese Edificio Es El Que Se Tiene Que Santificar Bendito El Nombre Del Señor Que Dice La Palabra De Dios Cristo La Piedra Viva Sobre Cristo Las Piedritas Vivas Que Es Usted Hermana Una Piedra Pero No Cualquier Piedra Una Piedra Que Escogida Que Quiere Decir Escogido Fue Tomado De Entre Muchas Piedras De Ahí La Tomó El Constructor Y La Ponen El Edificio Porque Estás En Esa Iglesia Con Los Aleluyas Porque Cambiaste De Religión Yo Yo No Cambié De Religión Yo Estaba En El Arroyo Y De Ahí Me Tomó El Constructor Y Me Dijo Tú Me Vas A Servir Los 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 Demás Decían Pero No Sirve Para Nada Es Corriente Está Muy Mala Pero El Constructor Dijo Esta Piedrita Me Sirve Y La Tomó Y La Puso En Su Edificio Y Yo No Quería Estar Aquí El Señor Me Trajo Y El Señor Que Sabe Él Es El Que Me Puso Y Yo Le Glorifico A Él Bendito 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 El Nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Vosotros Como Piedras Vivas Dice Sed Edificados En Otras Palabras Déjate Edificar Ha Visto Usted A Un Albañil Alguna Vez En México Se Le Llama Albañil Al Que Hace Casas De Ladrillo De Adobe De Piedra De Cemento Y El Albañil Cuando Se Le Pone Hacer Un Cimiento De Piedra O Una Casa De Piedra Va Escogiendo Las Piedras Que Le Sirven Y Ya Solamente Ventre El Montón De Piedras Y Comienza A Sacar Y A Sacar Que Buscas Busco Aquella Que Está Bajo Pero Acá Está Una Grandota Y Hermosa No Yo Quiero Aquella Pero Está Fea Hombre Tiene Una esquina Muy Fea Yo La Quiero Y Y El Que Sabe Cómo Acomodarla La Trae Le Busca Un Lado Le Busca Otro Le Busca Otro Y Al Final La Pone Y Queda Bonita En El Cimiento A Mí Me Decían Que Yo No Servía Para Nada Es Cierto Para El Mundo Yo No Servía Para Nada Pero Yo No Sabía Que Para Dios Si Servía Por eso Mi Hermano Si Usted Fue Historia No Hay Corridos De Usted Que Importa Usted Es Una Piedra Viva En El Edificio De Cristo Acá Si Sirvió Acá No Solo Va A Ser Historia En La Tierra Va A Ser Historia En La Misma Gloria Porque En La Gloria Se Conoce Su Nombre Dele Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Vosotros Como Piedras Vivas Sed Ed Ed Edificados En La Casa Espiritual Déjate Edificar El Constructor Hay Veses Que Por Más Que Quiere Dice Hace Tiempo Que Estoy Moviendo Las Piedras Y Siempre Se Me Atraviesa Esta Piedrita Media Descuadrada Piedrita Como Que Es Bola Y Como Que Es Así Medio Ovalada Piedrita Que No Hay O Donde Acomodarla Pero Ahí Está Son Esas Piedritas Que No Se Dejan Moldear Esas Piedritas Que No Se Quieren Dejar Moldear Por El Señor Y La Toma Y La Pone Y Queda Así Bailando Dicen Ellos Dice El Albañil Queda Bailando Y Le Mete Una Cuñita Por Acá Y Se La Dea Para El Otro Lado Y Le Mete Otra Allá Y Le Mete Cemento Por Acá Y No Haya Como A Vez Lleva Dos O Tres Líneas Más Arriba Y Se Empieza A Mover La Piedra Bola Que Está Ahí Háblame Señor Háblame Señor No Te Vaya Estar Estorbando En La Construcción Hermano Hermano Hermana Que Me Estás Escuchando Muchas Veces Nosotros Somos Esas Piedritas Bolas Que No Se Encuentra Comodo Para Ellas Porque No Se Dejan Moldear Por El Señor Nos Ponen Un Lado Damos Problema Nos Ponen Otro Damos Problema Donde Quiera Damos Problema Y El Constructor Celestial Y El Constructor Divino Todavía Buscándonos La Forma De Acomodarlos Y Hace Años Que El Señor Nos Está Buscando Acomodar Y En Esta Noche Dice Ya Basta Hoy Te Voy A Poner De Cualquier Manera Bendito El Nombre Del Señor Vosotros También Como Piedras Vivas Sed Edificados Déjate Edificar Porque El Edificio Se Tiene Que Terminar Hermanos Queridos A Mí Me Puso El Señor Hace 21 Años Y Todo El Que Tenga Menos De 21 Años Tiene Que Estar Edificado Sobre Mí Y Aunque Vengan Luchas Y Pruebas Aunque Vengan Tempestades Y Vientos Y Temblores Yo Tengo 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 Estar Ahí Porque El Temblor Y La Tempestad Espiritual Jamás Moverán La Piedra Del Ángulo Que Es Cristo Y Si Cristo No Es Movible Entonces Yo Tampoco Me Tengo Que Mover Y Tengo Que Tomar En Cuenta Que Sobre Mí Están Muchas Piedras Que Son Buenas Y Que Yo Tengo Que Soportar El Peso Bendito El Nombre Del Señor Vosotros Como Piedras Vivas Sed Edificados Sobre Ese Fundamento Que Es Cristo Para Que Se Complete El Edificio Que Precioso Pablo Dijo En Una Ocasión Ni La Muerte Ni El Hambre Ni La Espada Ni Nada Me Podrá Arrancar De La Pared Nada Me Arrancará De Esa Pared Del Edificio Pablo Dijo Nada Que Venga De Necesidad O De Problemas Me Va Arrancar Ya Estoy En Ese Edificio Nadie Me Podrá Arrancar No Hay Diablo Que Venga No Hay Allá En Mi Pueblo Hermanos Oiga Bien Yo Soy De Un Pueblito Unas Casas Viejas Que Parecen Casas Fantasmas De Adobe Ya Con Los Techos Así Mire Casi Hundiéndose Unas Casas Viejas Y De Tan Viejas La Tierra De Los Adobes Huele Medio Raro A Una Humedad Así Y Le Salen Muchas Plantitas Allí Por La Orilla De Tan Viejas Que Son Y Vienen Los Burros Que Andan Por La Calle Y Comienzan A Morderle Allí Al Tronco De La Casa No Me Van A Dejar Mentir Ya Le Llevan Una Tremenda Cueva Así Casi Le No No Si Me Entiendan Acá No Hay Demonio Oiga Bien Acá No Hay Demonio Que Te Pueda Arrancar Del Edificio Del Señor Porque No Puede Ningún Espíritu Venir Con Autoridad Y Arrancarte Porque Somos Piedras Vivas Puestas Por El Mismo Arquitecto Divino Que Es Dios Y Nadie Te Podrá Quitar De Ahí Bendito El Nombre De Volvamos A Efesios Capítulo Cuatro Verso Once Y Verso Doce Que Preciosa Es La Palabra De Dios Hermano Piedrita Hermana Piedrita Piedrita Viva Piedrita Que Canta Piedrita Que Siente Piedrita Que Goza Piedrita Que Llora Así Dice La Biblia Que Dice Efesios Cuatro Once Y Él Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Oiga Lo Que Dice El Verso Doce A Fin De Perfeccionar A Quienes A Los Santos Cuál Es Mi Trabajo Detengas Ahí Cuál Es Mi Trabajo Aquí Dígamelo Perfeccionarlos A Ustedes La Palabra Perfeccionar No Viene De Ese Verbo Perfecto No Viene De Completar Viene De Llenar Si usted Quiere De Madurar O sea No está Hablando De una Perfección Si no está Hablando De un Completo De una Madurez Espiritual Entonces Mi Trabajo Es El De Buscar Que Usted Se Complete Que Usted Se Llene Se Ataví En Otras Palabras Se Ataví Se Equipe De Todo Lo Que Usted Necesita A Fin De Perfeccionar A Los Santos A Los Apartados A Los Separados Solo Para Dios Para Prepararlos Para Que Hagan La Obra Para Que Hagan El Trabajo Porque Usted Tiene Un Ministerio Ahí Dice Para Prepararlos Para La Obra Del Ministerio No Vaya Usted Andar Pensando Uy Como Yo Quisiera Hacer Algo En La Iglesia Ahí Está Usted Es Un Santo Una Santa Quiere Decir Apartado Por Dios Separado Por Dios Una Piedra Escogida Preciosa Para Dios De Lo Peor Para El Mundo A Mí Que Me Importa Lo Que Diga El Mundo A Mí Me Importa Lo Que Diga Dios Para Que Le Sirva Dios Una Piedra Escogida Y Preciosa Los Los Siervos De Dios Somos Para Completar A Los Santos Para Prepararlos Para La Obra Obra Quiere Decir Trabajo Para La Obra Del Ministerio Quiere Decir Que Usted Está Sentadito Aquí Porque Dios Está Llenando Ahí Está Llenando El Depósito Está Llenando Está Llenando Está Llenando Cuando Salga Por Ahí Sin Pensar Y Sin Querer Sale De Aquí Se Mete A Una Tienda A Comprar La Leche Y Cuando Va Ahí Con El Carrito Ve Una Persona Media Distraída Como Que No Sabe Para Donde Va Y Alguien Le Dice Adentro De Usted Mira Lo Que Tienes Delante De Ti Y Se Empieza A Brotar Las Manos Que Es Señor Una Almita Y Se Desespera Como El Avaro Como El Rico Que Presta Arredito Dice Una Almita Algo Le Dice Adentro Una Almita Y Le Busca Por Un Lado Y Le Busca Por Otro Hasta Que Se Le Enfrenta Y Ya Le Lleva El Mensaje Porque Porque Se Está Preparando Para La Obra Allá En México A la Construcción Se Le Llama La Obra En Donde Trabajas En La Obra Que Quiere Decir La Obra De Alba Y Allá El Que Trabaja En La Obra Dice Pobrecito Verdad Este Trabaja En La Obra Anda Todo Lleno De Cal Y De Cemento Los Tenis Ahí Todos Parchados Y Todos Llenos De Cemento Y De Cal Donde Trabajas En La Obra Y Acá Cuando Le Digan Oye Andas Perdiendo Tu Tiempo Ahí Con Los Aleluyas No Que Haces Ahí Yo Trabajo Y Que En La Obra Yo Soy Edificador Edifico La Casa Del Señor Y Cuando Tenga La Persona Con Quien Está Hablando Y Le Dice Y Tú Eres Un Ladrillito Que Voy A Poner Y Que Bueno Que Te Tengo Aquí Porque Contigo Voy A Trabajar Eres La Next La Next Rock Eres La Próxima Piedra Que Voy A Poner Como Dicen En Centro América Te Voy A Llevar A Tuto Te Voy A Poner Sobre Mí Te Voy A Cargar O A Canchar Decimos En Ciertas Partes De México Porque Ya Que Te Encontré Te Vas Conmigo Y Te Vas Sobre Mí Yo Soy Una Piedra Que Estoy En El Edificio Y Tú Sigue Súbete Vamos Anda Vámonos Cada Vez Que Traes Alguien A La Casa De Dios No La Traes A La Casa De Dios Ya La Estás Poniendo Sobre Ti Esa Almita Esas Almitas Que Traes Ya Te Las Echando Encima Ahí Vas Edificando La Casa Espiritual Del Señor Bendito El Nombre Del Señor Que Eres Hermano Que Eres Hermana Soy Una Piedra Viva No Una Piedra Cualquiera Una Piedra Viva Verdad Una Piedra Pero Dice Que Soy También Un Santo Un Hombre Una Mujer Apartado Para Dios A Que Vas A La Iglesia No Pues Me Dice El Pastor Que Tengo Que Ir Que Si No No Me Voy A La Gloria No Hermano A Que Vas A La Iglesia Voy A Perfeccionar Me A Perfeccionar Bueno Así Dice Dios Yo Que Quieres Que Haga Voy A Completarme Voy A Madurar En Las Cosas Espirituales Para El Mundo Vamos A Perder El Tiempo A La Iglesia Para Para Mundo Usted Va A Perder El Tiempo Pero Para Dios Usted Sabe Que Viene A La Iglesia A Seguir Creciendo Espiritualmente A Seguir Madurando La Esponjita Se Está Llenando Para Que Cuando El Rey De Los Cielos La Presione Le Salga Mucha Agua De Vida Y Pueda Llenar A Los Que Están A Su Lado Bendito El Nombre Del Señor Usted No Está Perdiendo Su Tiempo Cada Noche Se Divita Cada Noche Se Llena Aún Las Jovencitas Que No Gritan Y Dicen Nada Están Recibiendo Están Preparándose Al Rato Aquel Que Apenas Está Llegando Y Ya Lo Ve A La Iglesia Llegar Y Lo Ve Al Altar Llegando También Bendito El Nombre Del Señor A Que Vas A La Iglesia Estoy Preparándome Hoy Me Tocó El Testimonio De Una Mujer Por Ahí Está Entre Ustedes Que Me Dijo Hermano Pues Yo Estoy Aquí Que No Sé Qué Hacer Me Dicen Que Tengo Que Aprender Inglés Porque Hay Que Sacar La Ciudadanía Si Hermana Si Le Interesa Si Debe De Hacerlo Pero Ya Tengo Tiempo Ahí No Aprendo Nada Hermano Que Haga Una Decisión Si No Está Aprendiendo Nada Y Acá Se Aprende Pues Entonces Siga Sedificando Siga Se Perfeccionando Porque A poco No Es Para Que Usted De Clases De Inglés A Poco Usted Sirve Más Para Perfeccionarse Y Hablar De Las Almas Al Cabo El Que La Trajo Aquí La Va A Dejar Aquí Hasta Que Venga Cristo Bendito El Nombre Del Siente Que Aquello No Estará Uno Para Que Pierde Su Tiempo Bendito El Nombre Del Señor Dice Los Líderes En La Iglesia Son Para Perfeccionar A Los Santos Para La Obra Del Ministerio Fíjese Para La Obra Del Ministerio Y Alguien Puede Decir Bueno Hermanos Yo Aquí No Tengo Ministerio Es Que No Lo Ha Descubierto Ahí Está Su Ministerio Hermano Yo quisiera Llegar A ser Pastor Y Que Tiene Que Sea Miembro Si Estamos Trabajando En El Mismo Edificio Que Tiene Que Sea Albañil De Cuchara Entera Decimos En México O De Media Cuchara O Peón Regular Que Tiene Que Ver Si Estamos Trabajando En El Mismo Edificio Si Me Entiende Si Usted Trabaja En La Tienda De Las Sears Por Ejemplo Así Sea El Barrendero Trae Su Credencial Aquí Que Dice Como Se Lama Usted Hermano Rubilio Que Dice Rubilio Vamos A Decir Que Diga El Que Hace La Limpieza Y Sale El Patrón O El Gerente Sale El Gerente Y El Hermano Ahí Por La Misma Puerta Y Si Le Dicen Al Gerente Usted Trabaja Aquí Y Si Yo Trabajo En Cien Y Al Hermano Yo También Pero Él Es El Gerente Pues No Importa Pero Aquí Somos Del Mismo Edificio Somos De La Misma Compañía Trabajamos Para El Mismo Patrón Y Lo Importante No Es Saber En Donde Te Estás Ocupando Sino El Privilegio Tan Grande Es Que Ese Es El Privilegio Más Grande Al Hermano Bello Le Está Dando Risa ¿Saben Por qué? Porque Él Siempre Está Acá Y Me Ve Predicar Y Dice Yo No En En El Hermano Rodríguez Si Yo Predico En El Autobús Yo Predico En El Parque Yo Predico En Las Casas Yo predico La Misma Palabra Que Predica El Hermano Yo Hago Exactamente Lo En La Calle Quien Predica En La Calle Levante La Man Quien Sale A Edificar La Casa Del Señor Ahí Está Por La Calle Andan Donde Quieras Se Ponen A Predicar Es Exactamente Lo Mismo Usted Está Ahí Reclutando Almas Y Hay Personas Que Vienen Y Se Ponen A Escuchar Que Ya Conocen La Palabra Pues Ahí Usted Hermano Está Perfeccionando Aquellos Santos Para Que También Hagan La Obra Preparándolos Para La Obra Del Ministerio Y Que Más Dice Para La Edificación No Al Final Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Que Quiere Decir La Palabra Edificación O Edificar Que Quiere Decir La Palabra Edificar Construir Entonces Que Es Usted Un Simple Miembro No Es Un Constructor Cuando Le Digan Y Que Título Tienes En La Iglesia Nada Más Soy Constructor Del Cuerpo De Cristo Nada Más Constructor Constructor Puede Ser Tu Pastor Perdóname Pero No Mi Pastor No Es El Constructor Del Cuerpo De Cristo Mi Pastor Instruye O Mi Pastor Sirve Para Preparar A Los Que Construimos El Cuerpo Alguien me Dice Hermano Que Pasa Así Dice La Biblia Y El Ejemplo Que Le Doy Es Este Yo Fui Pastor No De Ovejas Pero De Vacas Fui Pastor Trepado En Un Burrito Yo Fui Pastor Con Un Sombrero Charro Y Cantando Canciones Allá En Un Cerro Yo Fui Pastor Y Créame Le Voy a Hablar En Palabras Que A poco Le Molestan Alguien Pero Esa 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 Palabra Correcta El Rebaño En El Tiempo Que Lo Cuide Crecio Y Nunca Crecio Porque Yo Paría Los Becerritos ¿Saben Mucho Pasto Me Pasaba A Los Sembrados Donde En Medio De La Milpa De La Caña De Maíz Se Crece La Hierba Grande Y Buena Para Ellos Y Les Cortaba Y Les Cortaba Y Les Arrojaba Al Otro Lado Del Cerco Y Les Hacía Unas Líneas De Pasto Y Se Ponían Pero A Reventar Esos Animalitos Constantemente Cuando No Estaban Gordas Que Ya Iban A Parir Que Ya Iban A Tener Sus Críos Estaban Dando Leche Pero Siempre Preciosos Entonces Mis Hermanos Con Esto Le Digo Cuando Le Digan Tu Pastor Es El Que Edifica La Iglesia Perdóneme Pero Nunca Ha Sabido Usted Que Un Pastor Tenga Corderos Los Que Tienen Los Corderos Son Las Ovejitas Perdóneme Y Hermanos Permítanme Esta Iglesia Ha Crecido Tremendamente Y Yo No He Tenido Que Salir A Ganarme Las Almas Porque Ese No Es Mi Trabajo Mi Trabajo Es Darle Alimento Al Rebaño Para Que El Rebaño Se Multiplique Un Rebaño Bien Alimentado Siempre Está Creciendo Un Pueblo Lleno Del Poder De Dios Siempre Está Saliendo Un Pueblo Que Está Contento Con Lo Que Se Le Está Dando Siempre Anda Invitando A Alguien Un Pueblo Que Está Recibiendo Bendición Siempre Así Es El Trabajo En La Obra Del Señor Si Estamos Entendiendo Se Da Cuenta Quien Es Usted Edificador De La Iglesia Estoy Haciendo Un Librito Que Le He Titulado Los Edificadores De La Iglesia Y Se Los He Dedicado A Ustedes Mis Hermanos Cuando Salga Ese Libro Me Inspire En Usted Es Para Usted Porque Yo Solo Con Las Almas Que Yo Me He Ganado Yo Creo Que No Llenar Amos Dos Bancas Aquí Porque Yo En Un Tiempo Hice Mi Trabajo De Ganar Almas Pero Un Día El Señor Me Empezó A Trabajar Y Me Llamo A Otro Trabajo Me Llamo A Buscar Tratar Con Tu Corazón Para Que Te Llenaras Y Para Que Produjeras Dios Me Movió A Mi A Otro Nivel Para Ponerte A Ti En Otro Nivel Y De Entre Todos Ustedes Habrá Muchos Que Dios Va A Sacar Para Que Sean Perfeccionadores De Por Eso Mi Hermano Que Vas A Ser Usado Por Dios Nunca Pienses Que Tienes Un Pueblo Para Maltratarlo Y Ponerlo De Rodillas Delante De Ti El Pueblo Es De Dios Y Tiene Un Trabajo Que Hacer Hermanos Yo Tengo Unos Animalitos En Mi Casa Que Se Llaman Cabras Y A Mi Me Gusta Tenerlos Bien Cuidaditos Se Ven Hasta Briocitos Bien Gruesos Bien Hermosos Apenas Tienen Seis Meses Y Ya Parece Que Tienen Un Año Pero En Mi Casa Nunca Faltan Las Crías Pequeñas Y Nunca Falta La Leche De Donde Viene Aquello Del Cuidado De Los Animalitos Una Hembrita Bien Robusta Bien Cuidada Bien Comida Y Unos Machitos Bien Cuidados Siempre Están Produciendo Siempre Están Produciendo Tienen Energías Tienen Actividad Si Me Entiende Lo Que Le Digo Un Rebaño Bien Comido Cuando No Está Dando Leche Está Dando Crías Pero Siempre Está Ocupado Siempre Es Bendecido Siempre Está Haciendo Algo Nunca Está Dormido Nunca Está Quieto Nunca Está Callado Esta Iglesia Ya No La Puedo Detener Unos Corren Para El Norte Unos Corren Para El Sur Otros Para El Oriente Otros Para El Occidente Y Aparecen Con Almas De Un Lado De Otro ¿Por Que? Porque Son Trabajando Son Como Abejas Las Cuales Están Completando El Paral Bendito El Nombre Del Señor Nosotros Estamos Aquí Para Trabajar En El Pueblo Y El Pueblo Usted Mi Hermano Usted Mi Hermana No Piense Y No Le Haga Caso Al Diablo Que Le Dice Que Usted No Sirve Para Nada Cuando Usted Le Habla A Una Persona Usted Está Cumpliendo El Mandato Del Señor Ahora Póngase A Pensar Después De Esta Noche Muchos Que No Edificaban Van Edificar Porque No Sabían Cuál Era Su Labor Nunca Vaya A Acercarse A Alguien Con La Desconfianza De Que Le Va A Rechazar De Que No Va A Querer Sepa Desde Que Vea La Persona Ya Vaya Viendo Como El Albañil El Constructor Vea La Piedrita Mírela Mírela A lo Largo Y Diga Que Bien Se Ve Esta Como Quedaría Bonita Ahí En La Silla Donde Nos Falta Una Almita Como Se Vería Ahí Y Y Ya Váyala Usted Figurando En Donde La Va A Poner Y No Vaya Con La Desconfianza De Que No Va A Servir O Que No Va A Venir Con Usted Porque No Va A ver Si acaso Usted No Se Cruzó Con Aquella Persona Por Casualidad El Dios De Los Cielos Que Tiene Propósitos Divinos Le Puso Junto Aquella Persona Ya Le Trabajó Su Corazón Ahora Solamente Falta Que Usted Le Caiga Encima Y Le Diga Esta Piedrita Es Para El Edificio Del Señor Señor Me La Vas A Dar La Voy A Colocar En Pedificio Va Estar Con Nosotros Esta Va A Completar Señor Otra Parte Del Edificio Denle Un Aplauso Al Rey Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo tengo una fotografía de un hermano americano que me encontré una vez tirando basura Me sorprendió la forma yo estaba recién convertido la forma de predicar de ese hombre tenía una pierna que la arrastraba Pero después me di cuenta que yo creo que la arrastraba porque el peso de los tratados que traía Traía una chamarra o chaleco de cazador que traen bolsitas por todos lados por acá por acá por dentro por fuera Y me recuerdo que fui ahí donde tira uno la basura Y cuando me di cuenta andaba ese hombre un trailer grandísimo Y este hombre allá entre la basura arrastrando el pie y le hacía la señal otro que se bajara Y el otro un moreno grandotote arriba y lo veía así como hormiga para abajo Y él acá y bájate y bájate Y por fin el hombre que andaba arriba se enojó Y abrió la puerta Quítate porque te piso Bájate le dice Que te quites Que te bajes le dice Y dije iba que hubo pleito Y ahí estaba yo esperando a ver que pasaba Se bajó el hombre aquel que venía en el trailer Y yo creo que el hermano este le daba como al pecho Te vas a quitar o no No dice Solo quería que te bajaras para darte esto Mira Cristo te ama Cristo murió en la cruz del Calvario por ti Cristo Y el hombre se enojó y dice quítate no me quito hasta que le entregues tu vida a Cristo Aquel hombre grandotote al ver la intrepidez de aquel chaparrito Le acertó Se hizo un lado Y le entregó la vida a Cristo Qué tremendo Ese no iba a verse acaso Para él cualquier piedra servía Gloria a Dios Qué tremendo Ese piedras bolas y piedras cuadradas para él era igual A usted va a servir para el Señor Y hermanos Me recuerdo Que me platicó porque ya me identifiqué con él Le dio mucho gusto Y platicamos Y salimos allá afuera y empezamos a platicar Y me dijo no esto no es nada Dijo tenía un vecino A como me maldecía Porque salía yo de mi casa Y mi vecino iba saliendo de espaldas Y cuando volteaba Cristo te ama vecino Delante de toda la gente Y se metía dice Y yo me quedaba ahí Al cabo tienes que salir Y cuando salía Cristo te ama vecino Hasta que lo hice enojar Y me empezó a maldecir Y él me maldecía Y yo le decía Cristo te ama Cristo te ama Y eso era todos los días Hasta que un día le dijo el vecino Ya cállate o te voy a matar Dijo antes que me mates Déjame decirte que Cristo te ama Que tremendo Que loco Cristo te ama Dice que llegó el día que le dijo Sabes que Aquí se acabó todo Llegó el día que le dice Aquí se acabó todo Ya basta Y el otro pensó que el hermanito Se iba a echar para atrás Como que ya basta Si ya basta Dijo ya te vas a convertir Que tremendo Y vino y le dijo No me vuelvas a repetir eso Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Ya cállate mejor Mejor dime Que quieres que haga Pero ya deja de estarme Avergonzando delante de la gente Y dijo hermano No lo dejé hasta que se incó Y le entregó la vida al Señor Ay un loco de esos Un loco de esos Aquí en Los Ángeles Un loco de esos En los apartamentos Donde usted vive Un loco de esos Ahí en un campo de football En las tardes de los sábados Un loco de esos Ahí cuando salgan De los teatros Cuando salgan del baile Unos locos de esos Cuando haya desfiles De homosexuales Unos 200 locos De esos ahí Que tremendo No De esa locura Queremos Dice el del canto Que es usted Mi hermano Que es usted Usted es una piedra Del edificio Del Señor Y es Un santo Apartado de Dios Apartado por Dios Apartado Y usted viene a la iglesia Oiga bien Para ser preparado Para que usted Edifique El cuerpo Del Señor ¿Sabe por qué No crece la iglesia? Esta iglesia Va a crecer Diez veces más Y el Señor Señor Que me estás Escuchando Nos tienes que dar Un lugar Más grande Oh Dios Necesitamos Un lugar Más grande Porque tu pueblo Va a comenzar A dar más fruto Necesitamos Un lugar Más grande Ya Señor Lo necesitamos Ya Oh Dios Necesitamos Esos lugares Señor Aleluya Hermano Hermana Tú eres El edificador De la iglesia ¿Sabes por qué No ha crecido Más la iglesia? Porque tú No sabías Cuál era tu trabajo Porque el diablo Te estaba diciendo Que tú no servías Que tú no podías hablar Que no tuviste Mucha escuela No Que a ti No te iban a hacer caso Es que tú Vas enviado Del Señor Tu trabajo Ese es Y déjame decirte A partir De esta noche Cada vez Que traigas Un alma De visita Vas a reportar A los ministros Y les vas a decir Aquí les traigo Una piedrita Para el edificio De ustedes Depende Que quede bien Yo ya se las traje Ustedes van a hacer El resto Del trabajo Hermano Y hermana Tú eres un constructor Espiritual Si has ganado Si has ganado Una almita Ya has puesto Una piedrita En ese edificio A partir de esta noche Muchos hermanos Y hermanas Van a salir Van a salir corriendo A buscar Almitas Porque tú eres El constructor Hermano Hermanita Tú eres La constructora De la iglesia Eso dice La palabra Del Señor Y yo voy a orar Por ti Para que el Señor Te dé Esa libertad Para que el Señor Te dé Esa sabiduría Para que el Señor Te dé Esa unción Del Espíritu Para que cada vez Que tú hables Las salmitas Te escuchen Las salmitas Se rindan Las salmitas Se sometan A la voluntad Divina Déjame decirte Que después De esta noche Esta congregación Crecerá más Crecerá más Porque el Señor Te ha mostrado Que eres edificador Jovencita Que me estás escuchando Háblale a tus amigas De la escuela Háblale a tus vecinas A tus amiguitas Edifica Desde esta edad Trae almitas A los pies De Cristo Oh hermano Hermana El Señor Te ha puesto Como edificador El Señor Te ha puesto Como edificadora Aquí no hay Hombre Ni mujer Porque la edificación Es el testimonio Que damos Y las almas Que vienen A los pies De Cristo A partir de esta noche Este rebaño Se multiplicará Este rebaño Crecerá Porque las edificadoras Y edificadores Estarán activos Todo el tiempo Espíritu Santo Muévete En medio De tu pueblo Espíritu Santo Satura Estos instrumentos Espíritu Santo Suple la necesidad De tu pueblo Espíritu Santo Obra En medio De nosotros Espíritu Santo Lleva A tus hijos Al lugar Indicado Espíritu Santo Mueve A tu iglesia Espíritu Santo Impregna De tu presencia A tu iglesia Habla Con él Habla Con él Habla Con él Con él Oh hay algo Especial El Señor Está ungiendo A su pueblo A tu iglesia A tu iglesia A tu iglesia A tu iglesia Gracias.